A través del Instituto de Organización de Precios de Inespre, el gobierno central ha comprado 20 millones de huevos para ayudar al sector agrícola nacional, para mantener ese poderoso sector y comercializar el trabajo de Inespre a 130 pesos en cartón de huevos. Ya a partir del sábado se está adquiriendo aquí y este miércoles en el mercado de productores de Inespre, seguimos teniendo el cartón de huevos a 130 pesos. El gobierno dominicano a través de Inespre llevando las soluciones puntuables a toda la ciudadanía, como lo quiere nuestro presidente Luis Abinader. Pero no solamente el huevo, tenemos también el pollo, el arroz, los plátanos, los guineos, el ajo, la cebolla, todos esos productos están baratos aquí en el Inespre. Así que le soltamos a la ciudadanía para que vengan este miércoles y el sábado a adquirir ese huevo barato, 130 pesos, por como lo quiere nuestro presidente Luis Abinader y nuestro director ejecutivo Iván Hernández Guzmán. ¿Recordemos el sábado la actividad que tiene? Este próximo sábado también les reiteramos que tenemos la Feria de Madres, el gran mercado de productores que tiene Inespre, donde no solamente podrá adquirir el cartón de huevos a 130 pesos, sino todos los productos que vende Inespre. Así también habrá degustaciones de los productos que se producen en estas zonas que se venden en el mercado de productores. Así que invitamos a la actividad de la ciudadanía para que este sábado 27 se den cita aquí al local de Inespre para que tengan y vengan y participen en esta Feria Inespre con las Madres. ¡Gracias!